No voy a entrar de noche, pues dicen que está poseído por el alma de una niña que murió ahí, trágica Mel. Bueno, estamos dentro ya del castillo. Un hueso. ¿Qué? Aquí suceden cosas muy perturbadoras. Te está mirando. ¿Qué? Te está mirando. La vibra aquí se siente muy pesada. Estamos haciendo contacto. Ya se empezaron a escuchar cosas. Carajo. ¿Qué? Perdí una de mis piernas. Oh, my God. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué carajo? ¿El qué? El bien y el mal. ¡Wow! ¡No! 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 ¡No!